Nelly Montiel, Nelly Edison, en Argentina, nació en 1919 en Argentina, en donde muy joven comienza su carrera de actriz con papeles de reparto en películas como Ayúdame a Vivir, 1936. Cinta que marca su debut oficial, Muchachos de la Ciudad, 1937, y Plegaria Gaucha, 1938. Completando ocho filmes, a mediados de los años 40 decide probar suerte en México, país que tenía la industria cinematográfica más grande de América Latina y donde triunfarían sus compatriotas Libertad Lamarque, Marga López, Rosario Granados y Rosita Quintana. Su primera incursión formal dentro del cine mexicano fue con la cinta El secreto de la solterona, 1945, de Miguel M. Delgado. Pero fue hasta el siguiente año que el público la empezó a identificar gracias a sus papeles en El. Socio, dirigida por Roberto Gabaldón y campeón sin corona de Alejandro Galindo, con David Silva y Amanda del Llano. En 1947 formaría parte del equipo formado por los actores Sofía Álvarez, Pedro Infante, con quien se le relacionó sentimentalmente, y René Cardona, que filmaban dos películas simultáneas. Una dirigida por Miguel Zacarías, Simeán de Matar Mañana y otra por Joaquín Pardave, La Barca de Oro. En 1948 participó en la clásica y muy popular cinta A Ustedes los ricos, continuación de la célebre Nosotros los pobres que, dirigidas magistralmente por Ismael Rodríguez y protagonizadas por Pedro Infante y Blanca Estela, Pavón, se habrían de convertir en las cintas por excelencia de la época de oro. También trabajó en la única película que el galán mexicano de Hollywood Gilbert Roland filmó en su país, La rebelión de los fantasmas. 1949. Enseguida repetiría papel de mujer fatal en la película musical Calabacitas tiernas. 1951. Famosa por ser la primera película en que trabajaban juntos el cómico Germán Valdés Tintán y Gilberto Martínez Solares, quien se convertiría en su director de cabacera. También tuvo participaciones interesantes en Nosotras las taquígrafas. 1950. Y retorno al quinto patio. 1951.